Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los auriculares Redmi Buds 4 Active a una aplicación. Pues bueno, primero que tienes que hacer en tu Android es abrir el Play Store y descargar la aplicación Xiaomi Air Buds. No sé si tenéis un iPhone, tenéis que revisar. Si tenéis, también descargáis esa aplicación. Bueno, después de eso abrimos. Aquí tenemos que dar permiso para dispositivos cercanos, etc. Pero no es eso importante. Primero tenemos que conectar a nuestro Bluetooth nuestros auriculares. Abrimos el estupcho de nuestros auriculares. Aquí activamos el modo de emparajamiento. Conectamos. A ver. Y aquí tienen que aparecer vuestros auriculares. Y ya está. Así es de fácil conectar estos auriculares a nuestra aplicación. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido otra para ti, deja un me gusta y no olvides, es gracias al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete!